Ya somos más de 215.000 voluntarios y voluntarias en Cruz Roja. Con motivo de la conmemoración el 5 de diciembre del Día Internacional del Voluntariado, queremos dar las gracias a este equipo de personas cuya entrega y generosidad ayuda a mejorar la situación de quienes más lo necesitan. El perfil tipo del voluntariado de Cruz Roja es mujer de entre 21 y 30 años y con estudios secundarios. Casi un 22% de los voluntarios y voluntarias son estudiantes. Vi un curso que anunciaba la Cruz Roja donde yo vivía que era gratuito y a partir de ahí me quedé. Desde ese momento en el que empecé hice mis prácticas y me quedé. Y aquí seguiré, claro. Empecé en Cruz Roja porque tenía bastante tiempo libre y quería dedicarlo en ayudar a los demás y me gustaban mucho los valores que comparte Cruz Roja. Somos un buen grupo, somos voluntarios y somos buenos amigos también, que eso influye mucho. Tratamos de hacer lo mejor posible todos los proyectos. Hay días que estás esperando aquí directamente a que salgan avisos y estamos charlando o hay días que a lo mejor hacemos alguna otra actividad. A lo mejor nos ponemos a practicar entre nosotros. Hacemos siempre guardias casi los mismos, entonces ya sabemos cómo cada uno trabajamos. Entonces ya con la misma mirada, pues sabemos lo que queremos cada uno. Lo que me gusta de aquí es que a lo mejor si no tienes mucho tiempo puedes hacer poquitas cosas pero hacer algo y si tienes mucho tiempo puedes involucrarte más. Es muy especial ayudar a la gente en esto, porque además ellos están pasando por una situación muy crítica, muy compleja, muy complicada. El voluntariado de Cruz Roja es un reflejo de la mayor diversidad de la sociedad española. Cada vez hay más personas de otras nacionalidades que se unen a esta gran corriente solidaria para ayudar a los demás. En ocasiones fueron usuarios de la ayuda de Cruz Roja y han decidido ahora corresponder a ese apoyo, uniéndose a nuestro voluntariado. Este es el caso de Shalma y François, que trabajan en programas de intervención social. Estudiante de la acción social. Entonces las prácticas las hice en Cruz Roja. Y desde ahí empezó ya me contacto como voluntaria y a conocer más a fondo el sistema interno de Cruz Roja. Ayudar también a otras personas que estuvieron en tu misma situación. Entonces le puedes aportar un poco de experiencia tuya, de ayudarles. Por una parte sí, para ayudar a otros emigrantes. Pero como Cruz Roja no solo se trata del tema de emigrantes, hay otros que abarcan más aspectos. Me llaman de vez en cuando para acompañar a la gente, para traducirlo en español. Pero donde estoy actualmente es el ropero de la Cruz Roja. Es importante ayudar a la gente que necesita. Es que yo también un día vino aquí y me dieron la ropa del niño cuando no pude comprarlo. Y estoy haciendo también lo mismo. Gracias al compromiso y solidaridad de nuestro voluntariado, es posible desarrollar nuestra actividad y ayudar a las personas que más lo necesitan. Si tú también quieres ayudar, no lo dudes y únete a nuestro voluntariado. Gracias.